Música Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your lady I don't give you what you want You don't take that Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boys, I wish I don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl Sexy mama You start this fire When you look at me, take me higher I want this moment to end forever and ever and over again Give me boy Pómala, hula, hula, hula Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te queremos, para, 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 para mi ¡Suscríbete al canal!